Se baila No me puedo ambientar todavía Hace apenas un mes que llegué Me hago loca todo el santo día Oyendo esta guasaca en un mes Los patrones son buenos de plano Que yo nada me puedo dejar Pero apenas me acuerdo del rancho Luego en mi cojo me pongo a llorar Como extraño mi ambiente y mis cerros Como extraño la casa del sol Las gallinas, los pollos, los perros Las mañanas cuando iba a rasgar Por acá todo es muy diferente En las calles habría de mirar Como loca camina la gente La ansiedad de comprar y comprar Aquí está desde veras hermoso Pero nada se guardaba Me encantará el pozo Con que extraño la vida de allá Aquí todo es meterle monedas A unas cosas como le diré Sale un vaso de plástico y viera Calle chorro, que coca o café No hay tienditas aquí de refrescos Convivencia como hay por allá Ni mercados, ni calles, ni juegos Se parecen tantito mamá No conocen frijoles de loche Ni tortillas, ni albarro de res Puras lindas, hasta de cebolla Con letreros de todo en inglés Como extraño el guafango de bar Las topadas de puertas caras Por acá pura música rara De lo que más me gusta no hay Puro Walmart y Sam's donde quieran En la tele embebidos en sed No hay los bailes acá ni las fiestas Ya lo pobre sabemos hacer Ay, le mando 100 dólares con estas Para que algo se ayude al mamá Y a seguir bailando Y a seguir bailando Paso 4 ¡Claro! ¡Gracias!